¡Gracias! Tu nombre Y el comienzo a sentir La nostalgia en mi ser Sin poder evitar Un lamento de amor Sin fin No Y aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejar De mi Aquí estoy Quiero ver si por ti Te decides volver Y creer que es posible Empezar Una vez Más Hoy he vuelto a sentir El deseo de hablar Y decir Que te amo Que no puedo olvidar Esos días de ayer Que hay momentos que ya No me puedo Calmar Sin ti No Que aquí estoy Esperando por ti Sin poder entender Que te hizo alejarte De mi Que aquí estoy Aquí estoy Quiero ver si por ti Te decides volver Y creer Que es posible Empezar Una vez Que te hizo alejarte De mi Aquí estoy Desde Oaxaca Nadia Terminación 57-22 Y ahora Nadia recibe La crítica De nuestros Especialistas Chucho Gallegos Adelante 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 Adelante